Estaba esperando que me anuncien, pero bueno, ya es el tiempo. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí en esta sala y a las organizadoras por darme la oportunidad de poder compartir el mensaje de nuestro Padre Celestial. Gracias a la hermanita Norma por la presentación. Realmente estoy muy contenta de poder participar acá y que me haya hecho recuerdo de aquel año que por primera vez en mi vida viajé en avión hacia El Salvador. Gracias a la bendición de Dios, jamás me pude imaginar el poder viajar. Yo era en sueños que veía los aviones y decía, tal vez yo nunca lo voy a poder hacer, pero gracias a Dios, yo acá de la familia, yo pude por primera vez viajar hacia otro país. Y realmente contenta, fue una experiencia inolvidable y realmente Dios me ha bendecido con otro viaje, pero realmente lo que a veces para nosotros es imposible, para Dios nada es imposible. Y así hay muchas cosas que al menos cuando antes de yo ser cristiana yo decía, tal vez nunca pasará eso en mi vida, nunca pasará eso, pero nuestro Dios ha mostrado lo diferente. Por eso es que tenemos nosotras una mente tan finita que somos limitadas, pero para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces hermanitas, vamos a lo que nos corresponde en esta tarde. Este es el tema que les he preparado. Bueno, antes que nada, permítanme presentarle a mi familia. Bueno, ahí está mi esposo Andrés, mi hija Lidia, tenemos a Abigail y a Matías. Bueno, muy contenta yo de haber sido bendecida de parte de nuestro Dios con esta hermosa familia que me ha regalado, ¿verdad? Bueno, ahí están mis datos, mi correo y mi número. De pronto si alguien lo quiere tomar para poder estar en contactos un poco más. Bueno, el tema que escogí para esta tarde es, ¿qué te motiva? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿qué nos motiva? Y he cogido un versículo base, podríamos decir, en Mateo 6, 33, que muchas de nosotras ya conocemos, ¿verdad? Pero como introducción, hermanas, recuerden ustedes que siempre en nuestra vida debemos de tener una motivación. Una motivación y que este debe ser el motor que nos anime a hacer alguna actividad o alguna situación que nosotras deseamos emprender. Es necesario recordar que cualquiera que sea esta motivación siempre debe de estar enfocada en buscarle a Dios, ya que de él proviene toda bendición. No debemos motivarnos por algo que no es duradero, ¿verdad? Por algo que sabemos que es esfímero, algo que va a terminar. Sino más bien debemos de estar motivadas por obtener ese regalo maravilloso que es esa vida eterna. Cada una de nosotras debe de ser un motivo para nosotros poder estar siempre aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Entonces, hermanas, si nosotros buscamos a Dios en nuestra vida, solamente cuando está en llamas, solamente me motiva a Dios buscarle cuando tengo dificultades, estoy con problemas en el matrimonio, no tengo dinero, tengo alguna necesidad. Y después de que pasa esa llama, pasa esa tormenta, me alejo de Dios, ¿verdad? Cuando pasan estas angustias, luego nos desanimamos, ¿verdad? Eso ya no es buscarle de la manera que Dios quiere. Dios quiere que a él le busquemos con un corazón sincero, queremos que le busquemos con una manera real, ¿verdad? Algo que no vaya a terminar. Cuando nosotros en esta vida eternal que tenemos, hemos podido experimentar que nuestros hijos, ¿verdad? O nuestros amigos en algún momento nos busca por algo. Cuando ya se siente que ha logrado el objetivo, lo que ha querido, ¿verdad? Luego se alejan. Entonces nosotros, siendo humanos, ¿verdad? Nosotros después decimos, bueno, ¿y qué pasó con la hermanita? Se me viene a la mente Norma, ¿verdad? Solamente me buscó para tal o cual situación. Pero cuando ya obtienen lo que quieren, se alejan. Entonces ese no es un amor verdadero. Suele pasar a veces con los hijos cuando, por ejemplo, tienen problemas, están en dificultades, buscan tal vez a los padres para que lo ayuden, pero después de esto se alejan. O solamente cuando los padres están con alguna enfermedad, pasando alguna dificultad, ahí lo buscamos, ahí estamos pendientes, ahí estamos llamando, ahí estamos visitándole. Pero ya todo esto pasa, cuando esto termina, nos olvidamos. Entonces Dios no quiere que nosotros nos portemos de esa manera. Porque así como nosotros que siendo terrenales nos sentimos tristes, nos sentimos mal, ¿cómo se sentirá realmente nuestro Padre Celestial cuando nosotros los buscamos, digamos, solamente por interés? No sé si ustedes usan también en su país aquella frase que dice, amor con interés, ¿verdad? Buscamos algo, a alguien para obtener algo y luego cuando ya lo obtenemos nos olvidamos. Dios no debe de ser utilizado de esa manera, ¿verdad? Porque él se siente muy mal y recordemos que él es hacedor de las cosas y él también se siente mal cuando nosotras solo lo buscamos por alguna necesidad para que él nos resuelva, ¿verdad? Alguna situación. Después de esta corta introducción, hermanita, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que es un texto muy conocido por cada una de nosotras, que ya lo sabemos, yo creo, de memoria. Si no lo hubiera puesto, yo sé que todas lo íbamos a recordar, ¿verdad? Y si no, aturamos a nuestras Biblias para nuevamente revisar este versículo que es muy, pero muy revisado, muy conocido, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Mateo 6, 33, ¿verdad? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Un versículo fácil de meditar, de aprender, solo, ¿verdad? De recordar, ¿verdad? En la cual dice que busquemos primeramente a Dios. Esto es una mujer sabia, una mujer que realmente quiere conocer más de nuestro Padre Celestial y él pone una regla, busquemos a él, busquemos a él y todas estas cosas, dice, serán añadidas, ¿verdad? Y yo he puesto aquí unas imágenes, ¿qué cosas van a ser añadidas si yo busco a Dios? Si yo busco a Dios, voy a poder obtener, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos, no podemos imaginar, ¿verdad? Podemos tener una casa, podemos tener algún bien material, un vehículo, bueno, pues tú hay una bicicleta, podemos obtener un matrimonio conforme a lo que Dios quiere para cada una de nosotras, podemos obtener una hermosa familia. Pero todo esto no viene gratis, esto requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere principalmente el buscarle a Dios, el buscarlo a él que es lo principal. No que yo ponga todas estas cosas en primer lugar, sino que busquemos a él y todo será añadido. Entonces, siempre si hacemos un ejemplo de una pirámide, no es que a Dios lo vamos a dejar al final. Hemos escuchado muchas veces cuando predicamos a alguien, ¿verdad? Le hablamos de Dios y dice, no, todavía no, porque yo estoy joven, todavía quiero disfrutar de la vida, cuando yo ya tenga mi edad, yo ahí ya puedo comenzar a ir a las reuniones, a hablar un poco más de Dios, ¿verdad? Pero todavía no. Entonces, no, él dice que primero lo busquemos a él para que todas estas cosas, yo he escogido cuatro, ¿verdad? Pero buscándola a él podemos obtener un trabajo, podemos obtener lo que todos anhelamos, la salud en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Difícil, tal vez podríamos decir, es estar sanas porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y siempre tenemos dificultades en la salud, decía alguien, cuando ya uno tiene determinada edad, comiendo el esterol, el triglicéridos, la diabetes, ¿verdad? Incluso ahora ya no solamente se da en personas que ya tienen 30, 40 años, a veces en los pequeños también pasa todo esto, pero no por esto, porque tengamos alguna dificultad nos vamos a buscarle a Dios. Dice Dios, búscame, búscame, que te voy a añadir todas estas cosas, ¿verdad? Salud, te voy a añadir todo lo que tú anhelas, e incluso hasta las cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar, lo que no podemos pedir. Dios nos está bendiciendo cada día, ¿verdad? En Gálatas 6, 7, dice la palabra de Dios, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, nosotras debemos de empezar a sembrar, hermanas, todo lo bueno, que nada nos detenga a poder buscarle a Dios, ¿verdad? Y que comencemos a sembrar todo lo bueno, ¿verdad? Recordemos que nuestro Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos y no importa dónde nosotros nos podamos ocultar, porque a Dios no le podemos engañar, a Él no. Ante las personas podemos proyectar otra cara, otra imagen, otra apariencia, pero con Dios no podemos hacer eso, ¿verdad? ¿De qué manera yo puedo, hermanas, yo puedo agradarle a Dios, ¿verdad? Dice nuestro Padre Celestial en Filipenses 2, 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es Jesús. Entonces, aquellos que solamente lo buscan a Dios en tiempo de dificultad, en tiempo de problemas, ¿verdad? No están haciendo la voluntad de Dios, porque dice nuestro Padre Celestial, las cosas de Él es el amor, la paz, la misericordia, la bondad, la justicia, y muchas veces todo esto nos falta. Aunque decimos que estamos buscándolo a Dios, ¿verdad? Pero realmente si meditamos en esto, no siempre, ¿verdad? Lo estamos haciendo así. Y eso cada una de nosotras puede meditar y puede decir, realmente yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, estoy comportándome de la manera que Dios quiere. En el libro de Salmos 44, 21, dice la palabra de Dios. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Bueno, esa creo que era la traducción de Dios habla hoy, porque en la Reina Valera dice, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón, ¿verdad? Entonces, realmente no nos engañemos, no pensemos de que nosotros cuando pensamos o hacemos algo, Dios no se da cuenta. Aquellos que andan en mentira, aquellos que andan en cosas que a Dios no le agrada, no pensemos que Dios no se da cuenta. Tal vez no se da cuenta el esposo, la familia, los hijos, los hermanos, porque tal vez somos fáciles en cubrirnos, ¿verdad? Para que no se den cuenta el resto. Pero Dios dice que Él escudriña nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, y a Él no le podemos engañar. Y eso lo recuerda en Gálatas 6, ¿verdad? Que dice que a Dios nadie lo puede engañar. En Jeremías 17, 10, dice, Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, nuestro Padre Celestial dice que Él escudriña, Él revisa, Él indaga, Él investiga, ¿verdad? Él nos conoce, nuestro Padre Celestial nos creó, ¿verdad? Entonces, ya nuestros pensamientos, cuando nosotros decimos vamos a hacer algo, ya Dios ya lo conoce, ¿verdad? Él ya lo sabe. Entonces, dice que Él prueba nuestros pensamientos para dar a cada uno, dice, para dar o pagar de acuerdo a lo que nosotros hagamos hecho según nuestras obras y que estas obras que nosotras estemos haciendo que sean realmente agradables al Señor para que tengamos una paga que realmente nosotras queremos cosechar, queremos obtener, porque si yo siembro maldad no voy a cosechar amor, ¿verdad? Si yo siembro odio, no voy a cosechar felicidad. Entonces, aprendamos a sembrar cosas buenas, ¿verdad? Para que Dios nos retribuya de esa manera. Nadie quiere obtener regalos desagradables. Todas queremos obtener algo que nos guste, ¿verdad? Algo que venga mucho más de nuestro Padre Celestial, que Él paga mucho más de lo que nosotros merecemos. Él nos bendice cada día. Yo sé que en este día Dios nos ha bendecido a cada una de nosotras. Una manera de poder estar aquí, de poder vernos, de poder reírnos, de poder conversar, ¿verdad? Aunque sea a través de esta pantalla, ya es una bendición, ya es un regalo, porque tal vez muchas quisieran estar y tal vez no lo pueden hacer porque están enfermas, están pasando alguna dificultad, ¿verdad? Pero nosotras tenemos, gracias a su voluntad, la bendición de poder estar aquí en este momento, compartiendo y escuchando, ¿verdad? De su mensaje, de su palabra. Entonces, hermanas, continuando, ¿qué nos motiva a cada una de nosotras buscar a Dios? Si yo les hiciera esa pregunta, yo sé que cada una tendría una respuesta diferente, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a buscar a Dios? El buscar a Dios, hermanas, realmente debe ser nuestra motivación. Como les decía al inicio, no solamente por los milagros que nuestro Padre Celestial nos ofrece. A diario estamos recibiendo sus bendiciones. Yo sé que el día de hoy, todas nosotras hemos llevado a nuestro estómago algo en este día, y eso realmente es una bendición. Nuestro Dios es el dador de la vida que usted y que yo tenemos. Nuestra vida debe ser entregada a nuestro Padre Celestial de una manera sincera, no fingida. Debe ser entregada a Él en tiempos de paz y también en tiempos de dificultad. No solamente acercarme a Dios cuando yo estoy triste, cuando estoy afligida, cuando tengo un problema emocional, cuando tengo un problema económico. No solamente acercarme ahí a pedirle a Dios, a comenzar a orar y a decir, ayúdame con esta o aquella situación que me está pasando, ¿verdad? Muchas veces nos acercamos a Dios para obtener algo de Él, ¿verdad? Pero, como les decía al inicio, cuando ya obtenemos, cuando ya estamos bien con el esposo, con la familia, ahora sí nos olvidamos de Dios y nos desaparecemos. Entonces, a Él siempre, hermana, sea toda gratitud por las bondades, por los regalos, por las bendiciones que nosotros recibimos de su parte. A veces tenemos una motivación equivocada, errada, desviada, ¿verdad? Que hemos visto que se acercan a Dios para resolver ciertas dificultades o ciertos problemas, pero luego se van y Dios no debe de ser utilizado, digámoslo así, de esa manera. Y cuando estaba nuevamente revisando aquí esta última parte, cuando reciben un beneficio o las bendiciones de Dios, se alejan y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de los 10 leprosos, cuando Dios los sanó, eran 10 y de pronto dice que solamente uno regresó a dar gracias a Dios. Entonces, él le hizo una pregunta y ¿dónde están los demás? O sea, las otras nueve se habían ido, ellos recibieron el milagro, pero sin embargo se fueron y de todos, solo uno se acercó a Dios y agradeció. Ese sinceramente agradeció a Dios en tiempo de dificultad y después de que él recibió su sanación. Entonces, hermanas, les animo en este día, ¿verdad? Que cada una de nosotras no solamente nos acerquemos a Dios cuando estemos pasando por problemas o por dificultades, sino en todo tiempo, ¿verdad? Que nos acerquemos a él siempre, ¿verdad? Para poder estar en una relación sincera y genuina con él. Porque él nos bendice y a Dios hay que amarle en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. Recordemos que él es el dador de nuestra vida y gracias a él respiramos, podemos movernos, podemos hacer muchas actividades cotidianas, ¿verdad? Y gracias a él, no solamente porque somos fuertes, porque tal vez tenemos nuestro trabajo, porque, ¿verdad? Todavía podemos, no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de él y nosotras estamos llamadas a enseñarles a las demás personas a decir, tienes que estar con Dios en todo momento, no solamente buscarle en tiempos de dificultad. Y muchas de nosotras hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida cristiana en que han ido a la iglesia muchos miembros y de pronto usted dice, ¿y qué pasó con tal hermano? Hace 10 años, 20 años, que yo lo conocí, que asistía con ese amor, con ese agradecimiento a Dios porque lo sanó, porque ayudó en su matrimonio, pero cuando ya tuvieron lo que ellos andaban buscando, luego ya ni los vemos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener, aunque sea una referencia que conocimos, ¿verdad? Y que ya ahorita ya no están. Muchas veces hemos perdido este contacto y ni siquiera sabemos qué pasó con aquellos hermanos, con aquellas personas que en algún tiempo estuvieron en este caminar junto a nosotros, pero luego se alejaron, ¿verdad? Entonces, hermanas, no seamos como los hipócritas que dice la palabra que de labios lo honramos, pero que nuestro corazón está lejos de él. En Mateo 15, 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste saber que nuestro Dios diga, este pueblo, estas hermanas, esta creación mía de labios solamente me honra, pero su corazón está lejos de él. Él conoce cada proceder, conoce lo más profundo de nuestro ser y nosotros no solamente podemos decir, ay Dios, yo te alabo, yo te amo, yo oro, yo canto, pero realmente el corazón es lo que Dios quiere que esté cerca de él y que hagamos su voluntad. En Isaías 29, 13, la traducción Dios habla hoy, dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. ¿Qué quiere decir con esto? De que solamente de palabras dice nuestro Dios que no solamente el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Entonces, meditemos mucho en estas palabras, no solamente digámosles a Dios, expresemos con nuestra boca, sino también con nuestros actos, no solamente seamos cristianas de palabras, sino también de hechos, de obras, mostrando su amor a través de lo que nosotros hagamos. En Romanos 12.1, no se avanza ahí a ver bien, pero en Romanos 12.1 dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. nuestro Padre Celestial nos dice que presentemos vuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida misma al servicio de Él. Dice que agradándole siempre a Dios, ¿verdad? En sacrificio y muchas veces aunque nos cueste, ¿verdad? Porque el camino del cristiano no es fácil, el camino del cristiano es un camino de lucha, es un camino difícil, ¿verdad? Muchas personas cuando llegan al cristianismo hay que decirles que el ser cristiano no es fácil, el ser cristiano conlleva a mucho sacrificio y esto es el dejar esas cosas viejas, ¿verdad? El dejar esas cosas que antes me ataban a este mundo, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Celestial dice que presentemos nuestros cuerpos que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es vuestro culto racional, no solamente debo de portarme bien o de poner una, proyectar una imagen solamente los días domingos, ahí sí soy puro amor, abrazos, besos, ¿verdad? Sino que dice que debe ser diaria. El cristiano no solamente debe ser, ¿verdad? Dice no solamente debe parecer, sino que debe ser realmente en toda la extensión de la palabra. Entonces, seamos sinceras con nuestro Dios, con los hermanos, ¿verdad? Con nuestra familia. Muchos de ustedes podrán haber escuchado que dice que somos luz para afuera, pero tinieblas para adentro. ¿Por qué? Porque realmente quien nos conoce, quien sabe cómo realmente somos, son nuestras familias quienes conviven con nosotros. Porque, por ejemplo, alguien que va a los domingos a la iglesia, ¿verdad? Solamente los vemos una vez a la semana, los vemos de vez en cuando, pero realmente debemos de nosotros y ese es el racional, que nosotros todos los días que Dios nos dé siempre nos portemos de la misma manera, no que en casa yo sea como dice lo contrario, la otra cara de la moneda y se ha escuchado muchas veces así, no, pero si tal persona se la ve que es muy amable, que es, no sé, todo lo que podamos pensar, pero dice, no, es que una cosa es dentro y otra cosa es fuera, entonces, no, Dios nos recomienda que seamos dentro y fuera en el trabajo, fuera del trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, siempre seamos de la misma manera, que no pongamos, no pongamos, verdad, diferencias en un lugar y en otro, sino que seamos siempre de una misma manera, vamos hermanitas, continuando, ¿cuál es mi motivación hacia Dios? y yo he escogido aquí cinco puntos en los cuales quiero hablar en esta tarde, verdad, dice, el primero, mi motivación hacia Dios debe ser ofrecer mi servicio, tengo estar en santidad, hacer buenas obras para agradarle, estar llena de sabiduría, hacer su voluntad, pueden existir hermanas muchas y de hecho las hay, pero yo he escogido estas cinco y mi motivación, verdad, en ofrecer el servicio a Dios podemos encontrar en Juan 12, 6, la palabra, si alguno quiere servirme, que me siga y donde yo esté, allí también el que me sirva, si alguno me sirve, mi padre le honrará, dice nuestro Padre Celestial que ofrezcamos el servicio a él, todas debemos de tener este espíritu de servir, verdad, nuestro Dios vino, dice, a servir, verdad, vino a ser servido, entonces, nuestro Padre Celestial dice que nosotros le sirvamos, no es que, por ejemplo, a veces cuando dicen quién quiere limpiar el salón de reunión, quién quiere hacer tal o cual cosa, no, yo no, que lo haga la hermanita blanquita, porque ella está desocupada, ella sí la puede hacer, pero yo ahorita yo no lo puedo hacer, verdad, o quién quiere lavar las copas, quién quiere hacer el jugo de uva, hacerla, preparar la cena, verdad, y muchas actividades que realmente podemos estar dispuestas a hacerlos, y esa es una manera de servir, tal vez no podemos tener el agradecimiento de los que nos rodean, pero debemos estar contentas en que Dios nos va a bendecir por esto que nosotros hagamos, estar en santidad, verdad, mi motivación de siempre andar en los caminos de Dios, en tratar de esforzarnos por hacer las cosas que a Dios le agradan, en segunda de Timoteo 2.21, en la traducción Díaz habla hoy, dice, si uno se mantiene limpio en esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena, verdad, entonces, el estar en santidad también requiere esfuerzo, verdad, el mantenerse limpio, dice que será como objeto precioso, consagrado y útil al Señor, el servirle a Él, el que nos llene de gozo, el poder tratar de cada día andar en santidad, en hablar palabras que realmente agraden a Dios, no andar con palabras de doble sentido o estar en conversas que no edifican, sino más bien que corrompen, que destruyen nuestro pensamiento, en hacer buenas obras para agradarle a Dios, el hacer buenas obras debe estar en nosotras, ya que recordemos que los frutos del Espíritu provienen de nuestro Padre Celestial y si nosotras queremos andar en sus caminos, queremos estar motivadas, verdad, para seguirle a Él, que nada nos detenga en querer adquirir esos frutos de Espíritu, verdad, como el amor, la paz, el gozo, paciencia, verdad, bondad, misericordia, verdad, dice en Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces somos hechas por nuestro Padre Celestial y debemos de andar en buenas obras como Él anduvo, Él quiere que nosotras hagamos estas buenas obras, el estar llenas de sabiduría, en el Salmo 111.10 dice que la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor, los que lo honran también tienen buen juicio, Dios será siempre alabado, entonces la palabra también en Santiago dice que si tenemos falta de sabiduría pidámosle a Dios que Él da abundantemente y sin reproche nos será dada, verdad, entonces que nada nos detenga a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, no decir no, yo no puedo hacer tal o cual situación, verdad, yo no puedo, yo no sé cantar, yo no puedo tal vez dar un mensaje, no, Dios nos llena de sabiduría, verdad, tal vez no lo podamos hacer como otras hermanas tal vez tienen ese don, verdad, de poderlo hacer tal vez mejor que uno, pero dice Dios yo te doy sabiduría y tú lo puedes hacer, lo importante es decir, eme aquí Señor, aquí estoy, úsame como tu instrumento, verdad, que yo voy a hacer lo que tú me dices, lo que tú me ordenes, el hacer su voluntad en Romanos 1, 2, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, entonces, el hacer su voluntad es tratar de cambiar esos pensamientos errados, esos pensamientos entenebrecidos, esos pensamientos que ya no corresponden a esta nueva vida en Cristo que tenemos, ya esta mujer nueva, en verdad, que se bautizó hace 5, 10, 15, 20, 30 años, no lo sé, ya no debe tener el mismo pensamiento que lo tuvo hace el tiempo pasado, sino que ya debemos de irnos renovando de día en día, entonces, dice, para que cambiemos nuestra manera de pensar y también cambiemos nuestra manera de vivir, porque esto es bueno, dice, y es grato y esto es perfecto, esto le agrada a nuestro Padre Celestial, con esto seremos hermanas bendecidas, seremos de Dios, como dice, hechuras suyas y con Dios lo tenemos todo, con Dios nada nos va a faltar, las cosas, las dificultades van a llegar, van a venir, están, seguirán estando, verdad, pero tenemos a un Padre todopoderoso que va a estar con nosotros y nos va a decir, yo te ayudo, no estás sola, conmigo vas a poder salir de esta o aquella situación, verdad, entonces, para ir concluyendo hermanitas, tenemos como parte aquí final, hermanas, dice, que Dios sea siempre hermanas nuestra motivación, que nada nos detenga, verdad, para seguirle, para estar luchando junto a él cada día de una manera sincera, inalcanzable, inagotable, que no me canse de hacer el bien, que no me canse de servir, que no me canse de amar, que no me canse de perdonar, porque muchas veces tal vez nos hemos sentido ofendidas por alguna situación, pero que eso no sea motivo de que yo me aleje de Dios, que eso no sea esa motivación de decir, no, yo ya no quiero estar en la iglesia porque tal persona me hizo esto y yo me alejo, porque muchas veces hemos podido ver esta actitud, verdad, pero eso no corresponde a la nueva manera de pensar, eso corresponde a la vieja mujer, el guardar rencor, el tener esos, esos malos pensamientos de nuestro corazón que nos dañan, verdad, nuestro ser, alejan de nuestro Dios, entonces, hermanas, busquemos, como dice en el versículo inicial de Mateo 6, 33, busquemos a Dios y su reino, su justicia, su verdad, su salvación, para que todo lo que mi ser anhela, verdad, sea añadido, ya que el Señor, hermanas, conoce nuestro corazón, el mío, el suyo y el de todos y nuestro Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, tal vez en este momento muchas estamos pasando diversas dificultades, tal vez no todas conocen la situación de cada una, pero Dios sí conoce y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, entonces, les dejo este versículo final en primera de Juan 2, dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, todas hemos aprendido en este tiempo de la trayectoria de nuestra vida cristiana de que cómo ha andado nuestro Padre Celestial y cómo debemos andar nosotras, que nuestro Dios, hermanas, siempre nos ayude y nos motive a estar en sus caminos, que sea él nuestro motor, que sea él nuestra guía para que nosotras andemos en mejor relación con él. Ese es el mensaje, hermanitas, que les he preparado en esta tarde, que Dios les bendiga. Muchas gracias.